Contrario a lo que estipula el botón de emergencia activado en Jalisco, el Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos autorizó continuar la actividad comercial no esencial el fin de semana, bajo el argumento de que el turismo religioso y el comercio son la principal actividad con la que se sostiene el municipio y que esta no podía parar. Fue a través de redes sociales que el alcalde Jesús Medina Briseño anunciara que se habría reunido con comerciantes locales para llegar a acuerdos y sostener esta decisión que contraviene lo determinado por el gobierno estatal. Los comerciantes sanjuanenses ven con buenos ojos esta medida, ya que luego de la inactividad de marzo a agosto del año, dicen no soportarían un nuevo parón económico. Yo como comerciante que vive de San Juan de los Lagos, la verdad la veo bien, yo entiendo que es un riesgo para la comunidad, pero también aquí entran dos factores, o me encierro o la verdad para muchas familias es el sustento, o me encierro o como. Previamente la diócesis de San Juan de los Lagos habría anunciado el cierre total de la Basílica de la Virgen de San Juan durante sábado y domingo, y horarios restringidos entre semana. Aun con esto, el resto de los comerciantes en el centro histórico y en el municipio pudieron operar bajo horarios también distintos a los marcados en el botón de emergencia estatal, ya que permite al comercio establecido operar hasta las 9 de la noche en fin de semana y a las 8 de lunes a viernes. Los negocios semifijos y ambulantes funcionarán hasta las 6 de la tarde y los sábados a las 7. Los comerciantes de San Juan de los Lagos señalan que bajo esta nueva dinámica hubo una considerable reducción en cuanto a clientes. Aunque hubo presencia de visitantes, estos también buscan solo gastar en lo básico debido a la incertidumbre que provoca la pandemia. Detallan cómo notaron comercialmente este fin de semana. Fue bueno, o sea, no bueno como los de antes, pero sí estuvo bien. Este fin de semana, ya que Catedral no abrió, Catedral sí estuvo cerrada, o sea, la venta sí bajó mucho, o sea, de un 100, yo creo que hoy otra vez estuvo en un 40, 45. Aunque no se vieron aglomeraciones de personas en la zona comercial del municipio, sí fue posible observar considerable tránsito y movilidad tanto de visitantes como de habitantes locales y también un importante grado de relajación en las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, medida contemplada por el ayuntamiento que en su comunicado señala como obligatorio también la disposición del gel antibacterial y tapete sanitizante en cada negocio, que de no cumplirse este sería clausurado. Al momento no pudimos tener confirmación por parte de la autoridad municipal si las acciones emprendidas en San Juan de los Lagos habrían sido consensuadas con el gobierno estatal, ni si fue necesario realizar algún cierre a negocio que no cumpliera con las disposiciones. Con información de Gabriela Ruiz, en Lagos de Moreno, Señal Informativa, Morco J. Gallardo.